Las universidades siempre han expuesto la dirección del desarrollo humano. En la encrucijada del siglo XXI, una vez más, la gente mira a las universidades por respuestas. La universidad de Corea está determinada para proporcionar dichas respuestas. Inteligencia Creativa, Universidad de Corea. La historia de Universidad de Corea es la historia de los creadores. Ser la esperanza que crea la nación. Nosotros siempre nos hemos mantenido con la misión de mostrar las respuestas a los tiempos. Universidad de Corea ha pavimentado el camino para la nación. Ahora, Universidad de Corea, sobrepasando la nación, presenta el camino para el mundo. Universidad de Corea se comunica con el mundo para crear el futuro. En el campus se desarrollan las lecciones de profesores mundialmente distinguidos. Se han erigido centros globales de KU en los campus de las mejores universidades del mundo. Los futuros líderes del KU irán creciendo en diversos lugares del mundo, como Europa, China, etc. Creamos los caminos para reunirse con el mundo y ofrecer las respuestas a las incertidumbres mundiales. Universidad de Corea está nutriendo nuevos líderes preparados para la nueva era. Líderes que son pensadores apasionados. Líderes que desarrollan por sí mismos para sobrepasar obstáculos. Líderes que crean amistades de por vida. Con el sistema de becas que ha cambiado el paradigma existente, con un nuevo estándar para la educación universitaria, KU nutre líderes creadores para una nueva era. Las universidades deben estar a la vanguardia de las investigaciones y los descubrimientos. Las universidades, socialmente responsables y comprometidas en la prestación de asistencia médica, equitativa para todos. Luego de haber devuelto los frutos de las investigaciones a la humanidad, KU se enfoca hacia nuevas metas. La necesidad de una industria de alto valor agregado, alargamiento del promedio de vida, efecto de la convergencia que trasciende todas las fronteras. La respuesta de KU, frente a los desafíos de la nueva era. KU Magic, una vida sana libre de enfermedades, la creación de empleos a través de innovaciones en la industria biomédica. KU Magic conduce el futuro hacia desafíos nunca antes imaginados. Universidad de Corea es la universidad que ha recibido las mayores donaciones. Esto se entiende que KU es la universidad que recibe las más altas reputaciones y expectativas. Bajo ese compromiso, KU comparte su pasión académica con la sociedad. Las aulas están abiertas para una educación permanente, ofreciendo clases filosóficas al público y conferencias con premios Nobel para los estudiantes de secundaria. Implementamos ideas no convencionales para el cumplimiento de nuestra responsabilidad social. Universidad de Corea siempre ha respondido a las necesidades de cada época de la historia y se ha situado en la frontera del desarrollo humano. In el siglo XXI, a la pregunta del mundo sobre cuál es el paso siguiente de la humanidad, KU responde, inteligencia creativa. Tomamos el camino hacia el KU global y ese camino será el futuro de la humanidad. Abriendo, liderando y creando el futuro, KU innovativa, inteligencia creativa. KU, el futuro, Universidad de Corea.